En nuestro Palacio Real, este libro, una de las citas dice algo realmente hermoso, referido al rico patrimonio, ya no solo al patrimonio monumental, arquitectónico, natural, sino también a ese rico patrimonio que cultural e identitariamente posee el Real, que posee la granja y posee Balsahí, y dice lo siguiente, pero este rico patrimonio tiene un valor añadido que se debe íntegramente a las gentes de la granja de Balsahí y es el enorme interés por conocer, por divulgar e investigar esa historia. Yo sí creo, como dice el profesor Riaza, quien Riaza, en esa afirmación que era, y la prueba de que creo en ello y que además puedo creer convencido de que argumentos no me faltan es que estoy acompañado de dos de esos vecinos que forman parte de esa identidad que tiene la Comunidad del Real Sitio, de vecinos que durante todo el año viven en el lugar y vecinos que durante gran parte del año también nos acompañan y que forman esa identidad, esa identidad que ha ido forjando no solamente nuestra historia, sino que también ha ido poniendo en valor esa historia. Héctor Monterrubio es un vecino de nuestra localidad que a pesar de su juventud viene atesorando algo que afortunadamente demuestra que el futuro está todavía salvaguardado, está en buenas manos, y es esa juventud cargada de algo que a lo largo de los últimos 20 años han sido ausencias importantes que nos han llevado a donde estamos, que es la ausencia de valores, y Héctor pone de manifiesto con su actividad, con su compromiso, con su docencia y con su aprendizaje también, cómo es posible pensar y soñar en un mundo que va a cambiar a mejor, porque con gente como él, con la juventud que tiene esos valores, con esos valores vamos a tener esas garantías de futuro que repito a lo largo de los últimos 20 años nos han llevado a donde estamos. Ya no estoy hablando del rigor de sus trabajos, estoy hablando del compromiso social que él ha venido manteniendo como fundador, cofundador del Centro de Investigación de la Guerra Civil Española y tantos y tantos trabajos que ha venido desarrollando a lo largo de su corta vida todavía profesional, académica y docente. Y por otro lado, la doctora Teresa Lavalle. Teresa Lavalle que además de darnos a conocer a ese pintor que ha desconocido, nacido en el lugar, aún tiene por conocer, como ella muy bien dice a lo largo de su obra, una obra larga pero desconocida, esto seguramente será una puesta más en ese camino, un paso más en ese camino de ir conociendo esa obra de otro granjeño que lo fue y que a lo largo de este libro vamos a ir descubriendo su obra en la primera parte donde la doctora Lavalle nos va relatando y el contexto de esa etapa de la historia acontecer es que en la granja y que en Balsaín se desarrollaron durante aquella época en donde Héctor Monterrubio nos lo va relatando. Yo, sin más que agradecer a las dos personas que me acompañan y que han sido los autores de este libro, agradecer a la iniciativa que otro granjeño más, que es el editor, tiene a la hora de impulsar este tipo de trabajos, que es con Carlos Monterrubio, que es la familia Monterrubio, porque indudablemente tiene mucho que ver con ese espíritu ilustrado que yo creo que la atmósfera de este lugar impregna cuanto a los vecinos que aquí desarrollan la apasionante aventura de vivir vienen realizando. Y por lo tanto, que uno de nuestros vecinos sea editor y que esté entregado al mundo de la cultura, de la divulgación, de la investigación, del conocimiento, es para que como representante de mi comunidad durante esta etapa tenga la oportunidad de sentirme muy orgulloso y en nombre de todos mis vecinos deciros que debemos estar muy agradecidos a iniciativas de estas características. Y por supuesto agradecer a los dos autores que hayan llevado a cabo esta hermosa obra, que ya no solamente es hermosa en cuanto a su maqueta, en cuanto a su maquinación, es hermosa en cuanto a lo interesante que es el desarrollo de ella, por lo inteligente y elaborada que está en cuanto a lo ágil que puede ser en su lectura, como vais a comprobar en cuanto sabráis con uno de los ejemplares, pero sobre todo también porque va atesorando, va sumando, porque los libros son la suma del conocimiento que escritos quedan para el futuro. Por lo tanto, es un pasito más que dejaremos para el futuro de nuestra memoria, para el futuro de nuestra historia, con esta tarea de investigación, que con acceso a todos queda contemplada en este libro. Y ahora ya sin más voy a dar la palabra. Ahora, en esta pasión, no quería, por lo poco, por supuesto, agradecer al patrimonio nacional. Decía el Marquer de Selva Alegre, uno de nuestros vecinos también ilustres, de esos que conviven con nosotros, como el río Guadiana que aparece y desaparece, pero que siempre están atentos, decía al comienzo que él nunca había insistido a la presentación de un libro en una iglesia, pero que con su corta vida, ojalá le quede mucha todavía por delante, qué mejor lugar que una iglesia, que son los espacios donde se atesoran pinturas, esculturas, y esta maravilla de espacio para la presentación de un agente de transmisión de cultura como es un libro. Una vez más, nuestro vecino tiene razón. Pues bueno, agradecer al patrimonio nacional esa vocación de apertura que tiene de acercar el patrimonio que no es de todos, porque por ello es el patrimonio nacional, se haga también no solamente con la visina, sino que se haga también convirtiendo, en este caso, al patrimonio nacional, en la real e insinicolegiata, en un elemento, en un agente transmisor de la cultura. Y además de la cultura que se crea en nuestro municipio por parte de quienes en ellos viven, en la intención de divulgar y dar a conocer, y repito las palabras del profesor Riaza, de Joaquín Riaza, divulgar, conocer e investigar nuestra historia, que eso nos dignifica como comunidad, y además nos engrandece, y por supuesto, todo nos hace que nos sintamos muy orgullosos. Y sin más, doy la palabra precisamente, en esta ocasión, a otro de nuestros vecinos ilustres, que va, a su vez, a presentar a la doctora Lavalle, y es el arquitecto Cuyo Valera. Arquitecto Cuyo Valera, vinculado a la doctora Lavalle, seguramente, ya no solo por su amistad, sino también por esa inquietud que tiene la doctora Lavalle por cuantas cosas tienen vinculación con la historia, por supuesto, con la cultura, indudablemente, pero con la historia y la cultura vinculadas al municipio, en donde el escultor Lorenzo Cuyo Valera es también otro de los artistas que ella también conoció, investigó y que jugó, por supuesto, y que, como todos sabéis, es el abuelo, es antepasado del arquitecto Cuyo. Por lo tanto, me dedico y tienes la palabra en la presentación. Muchas gracias, doctor Alcaldi, pero, entonces, aunque yo soy una persona vinculada al grupo, y a las palabras, en esta ocasión, tengo que expresarme con la obra de investigación histórica realizada por Teresa Lavalle en el libro que hoy se presenta. Tengo que comentar que Teresa Lavalle, como doctora de la Historia del Arte, ha realizado significativas importantes reseñas históricas de la Historia del Sol y de Fonso, como es la ya publicada sobre la figura de la Reina de la Historia del Fandesio, y que ahora nos muestra una otra valiosa aportación histórica del libro dedicada al pintor de la Corte Jacinto Gómez Pastor, conjuntamente editada por otro tema de interior local suscrito por el estudiador Péctor Montorubio Santín, en el que también nos acompaña, titulada La Granja de Trato de la Época. Teresa, en su permanente constancia de aportaciones históricas, sobre este real sitio, nos relacionada la época rompónica con los datos obtenidos en el Rachima del Palacio de la Granja, Palacio Real de Madrid y la Academia de Villacárcea de San Fernando, ya que ahora nos describe e ilustra con otra huella de nuestro pasado histórico a través de la figura del pintor local Jacinto Gómez Pastor. En este magnífico libro, editado por el general Pícaro, Teresa Lavalle, con su inquietud de impulsarse minuciosa y detalladamente en la figura de Jacinto Gómez Pastor, pintor contemporáneo de Goya, de Valleu, por cierto, discípulo de este último, nos relata su importancia artística por los primeros trabajos realizados y destinados en su mayor parte para los edificios palaciegos y religiosos de la corte. En este histórico lugar de la colegiata donde nos encontramos, es una sacionación personal postura de la colegiata de la colegiata y de la colegiata de la colegiata en su documentada misión histórica dotada de una significativa aportación personal realizada sobre la obra de Kiruna de la colegiata 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 agradezco en esta presentación de existencia de todos ustedes con el deseo de que con su lectura se despierte aún más el interés para un mayor conocimiento e información sobre la historia desde el sitio de Loranja desde el reforzo con esa nueva aportación de la colegiata y de la colegiata artística que Teresa la Valle ha expuesto en este libro sobre la figura de la colegiata 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 muchas gracias y espero que lo venga gracias el señor alcalde y por supuesto ha hecho como mi manera el arquitecto al mundo que definió un artículo sobre las escrituras el concepto de las escrituras de su obra que tiene en su casa la granja un progreso de su información de la colegiata artística en el mundo aparte del destaque de la charla adentro y sobre todo apretor y dueño de la ingeniería ícaro que con sus débelos ha llevado a cabo este trabajo puesto que parece que no ha llevado bastante bastante trabajo conseguir tener hoy el libro de esta magnífica colegiata que data de 1724 por tanto tiene 287 años no contendió la granja esta colegiata fue construida por Felipe V para retenerse a la granja cuando aplica de la granja Felipe V hago esta primera opción porque Felipe V sabéis que está enterrado aquí junto a la reina Isabelio y su cadáver por lo visto está intacto porque fue balsamado en 1746 y la reina lo hizo balsamado cuando se abrió este sepulcro hace unos 50 años se encontró que el rey todavía está con el cadáver perfectamente conservado así que estamos haciendo la presentación de un pintor ante estos dos cadáveres que nos contemplan que están ahí en el altar de la izquierda Francisco Gómez Pastor es un pintor bastante bien conocido a pesar de que fue el pintor de cámara de Carlos IV el favorito de Godoy yo me estudié estudiando unos cuadros de Goya que estaban en la tradición de Godoy Godoy como sabéis cae en marzo de 1808 en la historia y entonces los franceses le caucan en el parlamento y hay un inventario de un francés que se llama que hace bueno que hace la reseña de todos los cuadros que tenía entre esos cuadros el pintor Francisco Gómez había elegido una serie de toros de Godoy muy famosa que se llama la serie de Godoy que son ocho calatas de toros y ahí empecé a decir bueno pues quien es Francisco Gómez Pastor porque tiene esta relación con Godoy o que también con Godoy en su colección tenía las dos majas no sé si sabéis que las tenía en su palacio de la calle este palacio que fue saqueado con grandes y se incautan de las majas tenía la que tenía y un dato curioso con un artilugio mecánico que estaba la vestida delante cuando venían unos invitados nos veía la vestida y aparecía la derecha eso lo doy en su casa que es un detalle que no puedo decir luego no sé si sabéis lo estoy viendo con la rama que Godoy es procesado con la misesión cuando ya voy dejando ese tipo justamente por haber tenido que esté accediendo en su casa en la caja de escuta que estaba considerada totalmente inmoral bueno Jacinto empieza pintando la caja y empiezo yo a investigar un grupo en el archivo del palacio primero en los escritos que había sobre esa y casi todos repetían lo mismo su expediente personal que está en el palacio de Madrid y en el archivo del palacio son los expedientes personales de casi todos los pintores la documentación eso sí son en el requisito del siglo XX de cada pintor extraída de regajos y colocada de regajos independientes entonces lo buscan haciendo un espastor y ahí viene la tributora granja de que la hijo más o menos sus datos y no empieza a pintar y todos los esperadores van repitiendo siempre lo mismo pero no aportan datos nuevos en el Osorio y Bernal reciben siempre el expediente personal luego digo bueno pues a ver cómo puedo investigar un poco más y tirando del libro de Godoy pues digo las cartas de María Luisa a Godoy de Godoy a María Luisa aquí estoy con Don Jacinto colocando los cuadros de mi palacio y Getate este es Don Jacinto un mes y así fui sacando unos pequeños datos que están en este libro pero que no son exhaustivos la investigación es muy ardua porque examinando legales y legales se encuentra un dato pero no viene la historia así generalmente entonces empieza trabajando con el mentor San nace en la granja debía de ser hijo de algún creado del palacio o de los jardines o de la fábrica de pescara puesto que esas eran las tres fuentes de la investigación que había en la granja si no entonces trabajaba para ello bueno había una panadería había en la cuesta de la Valenciana una tienda de cerámica que se llamaba la Valenciana había unos cuantos comercios pero la fuente principal de ingresos de los trabajadores era para empleados de palacio como digo los empleados de la fábrica él nace en 1744 hijo de Josefa Pastor que que no sabemos quién era y el padre tampoco y empieza a trabajar con el pintor San que era el aposentador mayor de Saber de Palacio ahí ella tenía unos datos puesto que la vida de Saber de Palacio la tenían que estudiar entonces ella es el que hace los secretarios de la colección de Saber de Palacio San y pone un pequeño estudio de dibujo para chavales que estaban en la granja y en una carta que es muy breve decía Jacinto fue alumno mío o empieza trabajando en la granja con el aposentador de palacio debía de conocer la colección de la reina debía de conocer los jardines yo me lo invino paseando esos jardines viendo las puentes en fin eso es para que por lo cual se ve el imaginario de cada uno para hacerse la idea de cómo era el visto entonces cuando Isabel de Palacio se exigía la granja en 1747 su hijo el infante la acompaña y él era un gran mecenas de las armas de hecho fue el primer mecenas de Goya que quinta uno de los cuales más importante el primero de Goya es la familia del infante de Goya entonces le concede una pensión del día de hablar con San y dice que el chico tenía posibilidades y le da una pensión de 200 reales de millón anuales que era bastante para que se vaya a estudiar a Madrid en Madrid bueno lo voy a contar como cuenta en el libro así que no voy a notar todo el libro en Madrid se presenta al concurso de la Academia de San Fernando en 1766 el mismo concurso que se presenta a Goya de ahí es su amistad se presentan juntos este concurso y ninguno de los dos lo ganan pero luego se vuelve a la granja y se viene zapatando en la Iglesia del Rosario en la Iglesia del Cristo los me dijo para hacer los grabados de los estandartes de Cristo del Perdón y de la Iglesia del Rosario ¿qué se hacía? un libro se grababa para hacer estampitas que se ganaban indulgencias o sea desde la Hacienda hasta el siglo XX que tenía una estampita que estaba siete veces marías y le sucedían una indulgencia ese es el primer trabajo conocido firmado ya como Jacinto Gómez de Nenea y Salvador Carmonan graba esas estampitas el pitor se marcha a Madrid y no primero llega Vallejo a la granja y viene justamente a pintar la cúpula de esta colegia hasta el 1771 esto que ves ahí está ahora pintado las cúpulas claro eso eran los evangelistas pintados por ahí se quemaron en 1918 en un incendio de Palaz hubo un incendio también en 1918 que empieza por la casa de y ahí había otro techo de pastores que se quemaron pero observamos el objeto ese concepto del estudio de la bóveda y no la comienza a los puertos en el Palacio de Navarra llega Vallejo bueno esta colegiata quedó mucho tiempo sin adornar porque muere Felipe Quintes a veces para que se suicidia en la granja a 12 años que no tiene dinero para las culturas y los avales todo el tiempo están estudiando levantarles terceros diciéndoles la colegiata está sin terminar hay que pintarla por favor que provea fondos porque siempre había escasez de fondos en el corona para todos y que provea fondos para la pintura de la colegiata y Carlos III designa al gran pintor Tiepolo para pintar la cultura y el techo pero Tiepolo muere en Madrid en el 770 dejando los objetos y los dibujos entonces Carlos III dice bueno que lo pinte Vallejo la cúpula esta que se ha quemado y el techo va a ir esta es una última cosa que se ha hecho después de este evento entonces se han perdido estos pero él llega a la granja y seguramente hablando con los años dice ¿quién me puede ayudar? así un pintor que fuiste para ayudante de los frescos y elige a ver el pastor y durante toda su vida será hasta la muerte de Vallejo en el 792 será su ayudante luego se marcha a Madrid con Vallejo y logra el primer premio de la Academia de San Fernando que era lo máximo en ese momento que podía conseguir un pintor porque entraba a formar parte de la casa real y tenía un salario rico que era lo que aspiraban todos empezando por Goya pero Vallejo primero tiene que colocar a su de la casa real y en la casa real estos restauradores ya llevan uno por otra parte del trabajo que ahora en las últimas exposiciones se lo han quitado a mí había muchas cosas que lo hicieron y una de ellas porque necesitaba un trabajo fue el señor que fue un gran restaurante que fue un gran restaurante y restaurante muchísimos cuadros de la condición real y en ese trabajo está como 10 años hasta que le tira el rey la noche real bueno voy a resumir cuando muere Vallejo ya no lo abra el rey ya Vallejo toma bajo bajo su protección el año 1796 cuando el primer ministro pasa a la casa con Vallejo pinta los dos altares laterales que se han perdido en la Florida que uno es muy congulada que otro es San Isidro que es el chico con detalle y luego firma al secretario que se mueve al tiempo a la muerte de Carlos Casero y se ve como presupuesto que tiene una cierta categoría y ha sido muy poco estudiado y no pretendo hacer una investigación exhaustiva sino hacer un primer esquema de estabilografía que ya continuará con otros o con otros sectores haciendo una fecha doctoral sobre este tema una de sus últimas obras conocidas es una anunciación de la patología de la asunción de Moróx un estudio de la Zanga de Toledo que era parte del condado de Chichón y yo debemos que se lo dejaron Godoy porque Godoy era con el chichón consorte la condesa del chichón hija del infante de don Luis dice María de Socuado que está que está emocionada de la de San de Chichón adquirido relativamente reciente la última obra conocida es esta de la asunción de Moróx y luego cuando el presidente Aranjuez en 1808 cae Moróx ya no hay más datos del pintor se ve que es armado en la cuota que viene perdón no sé que Moróx lleva Navallona que viene el 2 de mayo y finalmente muere en 1812 diciendo que muere pobre de soledad o sea que se ve que la casa real lo corta en el salario como también se lo cortaron a Moróx en 1808 en 1813 no cobró nada de la casa real y lo pasó muy mal pero Moróx era Moróx y Moróx tenía clientes particulares en cambio Jacinto era Jacinto y no debía tener clientes particular aparte de su salario de la real casa así que Moróx muere y queda así arrumbado para la historia yo como digo he tenido revivir este pintor no de forma exhaustiva ya se vea su hijo de Sumazda lo más difícil fue encontrar fotos de su obra en manos particulares en la que lo dio el responsable de Sumazda Santava tenía bastante que habían salido de Guazda y ahí provienen las fotos de condiciones particulares y los otros son las pocas obras que hay en el patrimonio nacional bueno nada pues la doctora Lavalle nos ha relatado en qué consiste ese primer renglón del título Jacinto Gómez Pastor y ahora Héctor Monterrubio se encarga en el libro de desarrollar ese retrato de una época que acontecía a lo largo de la vida de Jacinto Gómez Pastor bueno buenas tardes a todos quiero en primer lugar dar las gracias a Héctor por haber pensado en mí para esta presentación y para la introducción que me pidió que hiciera para el libro porque me extrañó muchísimo que pensara en mí teniendo como tenía abundante seguro dado que aunque tiene una trayectoria corta una trayectoria intensa a personas de más prestigio o de prestigio porque yo no tengo ninguno para haberle presentado y reflexionando sobre cuál pudo ser la causa luego te doy la gracia a ti pero le digo por orden pensé que podría haber tenido que ver porque yo fui profesor suyo yo soy profesor en el instituto de aquí de la Granja desde el año 96 y algo tendré que ver porque siempre tenemos que ver para bien o para mal en la trayectoria de nuestros alumnos y en el caso concreto de él probablemente tuvo que ver en algo de lo que se está vengando ahora que es en haber hablar para ustedes en este lugar es muy complicado piensen que lo que ha hecho la profesora Lavalle es muy difícil y hace esto no es una sala de conferencias es el eco la disposición que tienen ustedes a hacer las cosas como dicen así que entonces pertenece a ti que esto bueno a lo que hay una venganza porque si tuve que ver con que él sea historiador como lo es la decisión fue muy compleja y seguramente más de una vez se habrá arrepentido de tomar muchos de ustedes tienen hijos y supongo que se habrán encontrado en esa situación que el hijo tiene 15 16 años y está pensando en que va a estudiar y ustedes no saben si intervenir demasiado sino intervenir y cuando además la decisión es entre las letras y las ciencias las letras pierden siempre porque pensamos en los estudios cada vez más desgraciadamente a mi modo de ver que estudiar es una formación profesional y desde luego para mi gusto es mucho más y este es un ejemplo clarísimo de que es muchísimo porque educarse educar en una profesión es una parte pero tener una formación cultural tiene también mucho impacto y desde luego cuando decides tomar ese camino de las letras sabes que estás arriesgando mucho porque esa formación profesional te está abocando a muy pocas profesiones muy mal pagadas con muy poco prestigio y bueno esa decisión la tengo que tomar supongo que su padre ahí incluiría poco porque en esos casos cuando ves que un hijo tiene una vocación encaminada a las humanidades prefieres hablar y dejar que ellos sientan porque esto es una cuestión de sentimientos y no de razón así que bueno has completado tu meganza pero bueno me alegro si contribuía que tú hayas acabado haciendo lo que has hecho porque sé que te estará haciendo muy feliz aunque no te esté haciendo muy rico y eso siempre es de agradecer para todo eso es primer lugar luego quiero también darle las gracias muy encarecidamente a Héctor Monterrullo yo creo que toda la granja tiene una enorme deuda con él y yo especialmente porque es la persona que yo he conocido en mi ya más larga trayectoria más generosa y en el mundo de la investigación todos sabemos que la generosidad es un valor muy poco frecuente normalmente las documentaciones los libros los datos acaban siendo de propiedad privada cuando siempre tienen que ser públicos y entonces es muy difícil ese intercambio de información el poder acceder a determinados libros documentos y él lo hace siempre con una generosidad y desde luego a mí me impresiona cada vez que pienso en ello porque desde que llegué aquí no me ha faltado nunca y gracias a él también se despertó una vocación en mí porque cuando llegué aquí no era especialmente amante de los estudios que finalmente han sido de los que están dominando mi vida ahora que es precisamente estudiar el jardín de la granja de esos libros así que muchísimas gracias por invitarme por tener un hijo como el que tienes y por seguir siendo esa persona que pone en contacto gente que amamos profundamente la granja y que amamos profundamente la investigación histórica y artística y por hacer de ese vínculo tan importante sobre todo en estos tiempos en que editar un libro es una heroicidad así que tienes un hijo heroico y que es algo heroico no lo sé ya sabes tienes una carrera quiero también dar las gracias a Patrimonio Nacional porque esto se haya podido hacer aquí porque a pesar de que a nosotros nos están poniendo muy difícil supongo que a ustedes se nos están poniendo muy fácil está muy bien estamos presos y estamos en un medio más rico en cuanto al libro pues no quiero hablar mucho porque los protagonistas aquí son los autores nosotros somos los autores entonces solamente quiero destacar que merece la pena leer el libro y merece la pena leer el libro por algo que siento yo en mi introducción y que me agradezco mucho a ustedes que hayan hablado de ello porque me alegró mucho poder escribirla porque estaba deseando decir en público lo que pienso de este purologo y lo que pienso es precisamente lo importante que es en la granja saber conocer el entorno parece algo maravilloso y también muy poco frecuente hay gente que vive en pueblos extraordinarios en ciudades magníficas y que vive constantemente de espaldas a ellas y aquí todo el mundo vive de frente a ellas y quiere conocerlas y darlas a conocer y este libro efectivamente va a tener mucho que ver también me interesa del libro que tenga esas dos partes diferenciadas por un lado algo muy especializado una investigación sobre un pintor que yo reconozco que desconocía por tanto muchas gracias por darmela conocer y espero que no haya contado todo el libro pero vamos seguro yo lo he leído y no les ha contado todo es decir que sea algo especializado y por otro lado que sea algo que es muy poco frecuente en historia que es hacer un recorrido histórico un recorrido amplio y no especializado porque eso es lo que despierta las ganas de leer más de buscar otros libros de buscar esas conexiones de despertar esa curiosidad y este libro lo consigue perfectamente y además con una ordenación curiosa porque empieza por lo especializado y termina por lo general y es una organización bastante original pero que no hace que el libro tenga ni mucho menos menos mérito así que les invito a leerlo y espero que después de leerlo tengan ganas de leer más cosas y que el libro que está profundamente amenazado no desaparezca y siga acompañándonos en nuestras vidas con ese objeto tan magnífico muchas gracias gracias a todos por estar aquí la verdad Martín me ha dejado sin palabras pues eso no me lo puede faltar muchas gracias por esta presentación sí que has tenido mucho que ver el efecto en que yo haya decidido de hacer historia sobre ti y luego sobre todo en que me hayas virtualizado como he hecho en la historia local recuerdo todavía de muchos de esos paseos hemos dado con este jardín mientras que nos explicaban mucho de su ontología introduciéndonos mucho no solo a mí sé que somos muchos los que hemos pasado por tus aulas creo que en general compartimos ese agradecimiento yo también quería dar un agradecimiento por otra materia en la que gracias aquí entre el contacto o entre un contacto real y es la música y es algo que siempre te voy a tener presente y bueno es que muchas gracias luego dar gracias también a vosotros por todo el apoyo que tanto para este acto como otros actos han realizado otros trabajos o otros trabajos que se realizan en el municipio muy relacionados con la cultura que es algo importante que este tratamiento pues ahora mismo está realizando de una forma estacional darle la gracia pues a Teresa por lo que he aprendido en este trabajo contigo y por haberme permitido y a Federico darle también las gracias por su presencia hoy aquí y por lo que nos ha ayudado también en preparar esta presentación que hoy estamos realizando quiero agradecerle también a Daniel Fernández administrador del patrimonio nacional también el apoyo que nos ha dado en todo momento y siempre que ha hecho falta el estado al lado pues lo que fuese y otra de las personas que hoy nos ha encontrado como menos lo he visto aquí yo tenía que ir una tarde complicada es el señor Omar Romindo abad de esta colegiata que igualmente nos ha permitido el que podamos estar hoy aquí y también ha sido una persona muy dispuesta en cualquier momento siempre que ha hecho falta algún dato de los cursivos de EDS en el principio ha estado dispuesto a ayudarnos a encontrarnos a prestarnos esa documentación o a serie que nos buscara de información una vez hecha esta sala de documentos que creo que eran tal vez lo más importante de lo que podía decir esta tarde pues bueno entrar un poco en lo que es la presentación es la primera vez que presento un libro que participo en la presentación de un libro entonces me surgían muchos dudos no sabía de qué hablar si hablar del libro si hablar de la materia si hablar de cómo lo hemos hecho así que en el fondo he decidido pues hablar un poco de todo ¿Cómo nace este libro? Pues bueno nace realmente de investigaciones por separado tanto Teresa por su lado ya desde hacía mucho tiempo investigaba sobre el juicio Gómez Pastor y yo pues seguía realizando investigaciones de la historia del principio muchas veces por lo hacer otra vez pues en el libro de orientamiento y había que venía escribiendo también un poco justamente en esa época me encontraba en un momento muy interesado sobre todo por finales del siglo XVIII o principios del siglo XIX era algo que me estaba interesando bastante y en esa situación pues coincidimos y no sé yo y se puso en común ese trabajo se vio que eran trabajos muy complementarios y decidimos pues que se publicara un punto es un libro de historia es un libro de arte y aunque muchas veces parece que son materias que es fácil de hacer cuando cogemos un libro de historia y comenzamos a leerle no dejan de ser datos puestos en orden cronológico pero el trabajo que hay detrás es complicado es muy tedioso hay que buscar información hay que contrastarla hay que volver a contrastarla hay que volver a leerla hay que seguir buscando información y eso al final llega un momento que genera una situación que preferiría escogerlo todo meterlo en una canceta a cerrarlo y pasar otra cosa aunque también es cierto que cuando llegamos a un momento como este y vemos un libro como el que tenemos entre las manos pues todo eso no son más que anécdotas divertidas en muchos casos y te sientes orgulloso de haber llegado hasta aquí ya he dicho un poco por qué me interesa toda esta historia por culpa de Joaquín y pero bueno también por el hecho de que no hay que ser un vecino y un hijo de este municipio y por una cosa que a mí me ha gustado siempre y que siempre me ha llamado la función vivimos en un pueblo de muy corta historia pero muy intenso aunque tenemos un municipio que hablo siempre de la granja aunque es cierto que es un municipio con una historia muchísimo más prolongada pero lo que es la granja no tiene apenas llega a 300 años de historia pero las cosas que se han sucedido aquí desde su origen hasta hace un mes son muy destacables que si que podemos ver que yo haya plasmado en esta parte del libro puesto que son 100 años tenemos que tenerlo en cuenta apenas son 100 años en la historia del principio hay una pequeña introducción muy breve sobre la presencia previa a la llegada de la casa de los Borbores en ella podemos ver un poco como surcia la ermita en el 389 hermano de Juan I todo ello para la casa de Trastámara en 1450 en el primer cuarto un capallón de casa también ubicado en esta zona o los Reyes Católicos que donarán todo esto a la cercana comunidad de los Jerónimos y del Padral en San Juan es muy breve para que se vea que realmente existe una cierta presencia previa el no decide Felipe Quinto construir aquí o que no se oye porque sí porque llegue a una fradera y la fradera pero hasta su llegada aquí no hay más que una comunidad una comunidad religiosa que tiene su cargo determinados edificios determinados terrenos pero sin mucha más importancia será con la llegada de Felipe Quinto que inicialmente decide quedarse en Barçaí pero al descubrir este terreno le gusta y también pues piense que es mucho más interesante construirse su palacio un palacio nuevo y un palacio basado en los gustos donde él sabía que había crecido gustos similares a los que todos conocemos de los años al mismo tiempo con Felipe Quinto llega también nuevas ideas como en la ilustración que llevarán a España a un nuevo periodo de su estado será una verdadera publicación podremos hablar ya en España en el siglo XXV de la decisión de entonces bueno se habla en el libro un poco de arquitectura de las decisiones que toman pero aquí es lo más importante que junto a él llegan artistas llegan trabajadores llega gente de la corte y ahí es donde llegan los padres parece ser que es donde llegan los padres del mundo y gracias a eso es gracias a lo que este libro se encuentra de aquí hay que Felipe Quinto trae esa gente y cuando ellos llegan los padres la granja es un pueblo con muchas peculiaridades de él es un nacimiento dividido en dos partes una zona alta una zona donde vive la gente vinculada a la corte y una zona baja donde viven trabajadores también es un lugar de ocio aquí llegan a gente como Farinelli gracias o debido a las enfermedades sobre todo depresivas que trae Felipe Quinto consigo y que parece que solo la voz de Farinelli es capaz de formar también llegan nuevos deportes nuevos juegos como el otro NAC el mayo juegos que hasta ese momento eran desconocidos en España solo conocidos en Francia y será a través de este complejo palocial a través del cual se aprovechan en el país llega el vídeo que sería de nosotros si la economía viviera tanto a lo largo de la historia como el día de hoy pero para mí este libro yo aparte de lo que es la biografía de Jacinto que es la que argumenta o la que da un hilo a toda esta obra me gustaría destacar las últimas páginas realmente unas páginas dedicadas al final del siglo XVIII y principios del siglo XIX a través de por ejemplo los importantísimos tratados internacionales firmados aquí que nos van a llevar a intercambios como la Luisiana con Francia bastante desventajoso para nosotros creo que en general todos los acuerdos que se firman aquí son desventajosos para el país nos llevarán también a la guerra junto a los franceses junto a Napoleón y es bastante interesante que voy a decir yo el tema que se dedica a la guerra de la independencia apenas debería decir que no hay apenas datos publicados sobre la guerra de la independencia en este sitio y bueno aquí aparecen algunos algunos del día a día en todas las tabernas que había en todas las sábadas este es por ejemplo muy curioso muy interesante el hecho de que tenemos un hospital y unas cárceles de alto prestigio porque los presos estaban a gusto estaban limpios estaban bien las producciones hospitales parece que igualmente estaban limpios y los pacientes bastante contentos dentro de lo que para mí no caer un hospital o una cárcel pero sobre todo destacar que ahí aparecen los datos del nacimiento del ayuntamiento del cual han hecho 200 años y que hasta ahora no había un risoto de la luz en la construcción un ayuntamiento con 200 años y hoy 50 años y también representado ¿qué más puedo decir? bueno la historia termina en 1812 es el año que por desgracia hace 45 aunque también es un año de inflexión para la historia de este país nace el constitucionalismo gracias a la construcción de Cádiz que también parece que bueno ya se generaba aquí es algo que por suerte en los últimos 10 años se viene realizando como no pueden decir y que espero que sigan mucho tiempo el recordar ese constitucionalismo en España y seguirlo reivindicando no puedo deciros mucho más invitaros a leerlo creo que es bastante interesante y reiterar el agradecimiento a todos ustedes por estar aquí hoy y a toda la gente de la mesa y que me gusta hablar a la gente que también cumple 30 años y que nos conmemora con una comunidad que no me gusta si es un número en un sitio que hablamos con todo con un estilo y ansiado y por tanto en un sitio también que nos haga grabado en un sitio y nos gustaría agradecer que a mí llegara en un sitio a la gente de la en un sitio Y a Martina, respecto a Milo de Mande, gracias por su participación. Y luego nos vamos a adaptar con los estudiantes. Gracias. Para finalizar, antes de que todos, seguramente, tengáis la intención de que vuestros libros queden dedicados por parte de los autores, quería en nombre de todos vosotros hacerles entrega, tanto a la doctora Lavalle, a la que desde muy niño, seguramente, mis hermanas y yo, tanto a él como al señor Sartorio, hemos perturbado su serenidad como vecinos que lo hemos sido durante toda la vida. Pues que espero que me sepa perdonar. Y en nombre de todos vosotros hacerles entrega, tanto a ella como al historiador Monterrubio, de algo que yo creo que es lo que más y mejor simboliza y significa a la gente del real siglo. Que yo lo denomino un retrato, una pieza de vidrio de la gran fábrica de cristales, es la simbiosis de todo lo que es las identidades que nos identifican. Es nuestro medio natural, porque eso fue una de las grandes disculpas que hizo que aquí tuvieramos la manufactura real del vidrio, nuestro monte, afortunadamente ahora es el gas natural y no es la madera de nuestros pinos. Es, por supuesto, esa sensibilidad que han tenido a lo largo de la historia los vecinos que maestros vidrieros eran capaces de, en cada una de las piezas de vidrio, hacer en sí, hacer de ellas una verdadera obra de arte, que a lo largo de toda nuestra historia ha sido nuestro sustento y que desde aproximadamente a principios de los años 80, en el siglo XX, un vecino de la localidad, nuestro alcalde, el alcalde Clavería, impuso la recuperación de lo que era ese símbolo de este lugar que era la real fábrica de cristales y que desde hace unos años no hay acto en donde la identidad y el honor de nuestros vecinos quiera proyectarse con agradecimiento a quienes con nosotros hacen tareas tan extraordinarias como es en este caso la edición de un libro, hacer entrega. Entonces, sin más, en nombre de todos vosotros, en nombre de todos los vecinos y de la corporación, hago entrega tanto a Héctor como a Teresa hace una pieza de la real fábrica de cristales. Gracias.